Muy buenos días, es jueves 20 de julio y estos son los titulares de la mañana. Las noticias de ABC. Hoy en ABC entrevistamos al líder y candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. A tan solo tres días de las elecciones, Feijó se ha sentado con nuestro compañero Víctor Ruiz de Almirón para analizar el papel del PP en esta campaña y lo que puede suponer un cambio de gobierno que convierta a Feijó en presidente. Lo que representa la posibilidad de volver a un presidente de gobierno de Feijó y a un gobierno de Feijó. Y para eso tenemos que ampliar el espectro. ¿Cuál es nuestro compromiso? El programa electoral. Y ahí somos un partido constitucionalista, un partido que cree en la democracia liberal, un partido que cree en la economía de mercado, un partido que defiende el buen funcionamiento de los servicios públicos, un partido que sabe que la presión fiscal no puede subir de forma indefinida, un partido que sabe que hemos de recoger inversión extranjera y que la inversión española se quede en España. Y bueno, somos un partido claramente centro reformista en nuestro país, centro derecha reformista. Prácticamente todas las encuestas dan por hecho el cambio de rumbo en el gobierno, pero aún queda por saber si Feijó podría conformar gobierno en solitario o tendrá que buscar aliados ante una más que segura negativa del PSOE a abstenerse. La biografía política de Sánchez es el bloqueo. La bloqueó en el 15, la bloqueó en el 16 y después fue desalojado de la Secretaría General del PSOE. Volvió a través de la moción de censura conocida y quedó claro en el debate que no está dispuesto a dejar de gobernar si pierde. Su objetivo es gobernar cueste lo que cueste. Por tanto, si tenemos un resultado que supere el PSOE y sumar juntos, creo que lo van a tener muy difícil para seguir bloqueando. Y espero que haya algún movimiento en el caso de que tenga esa tentación dentro del PSOE. De la misma forma que Vox es una, entre comillas, son algunos dirigentes que fueron dirigentes del PP y los votantes, la mayoría fueron votantes del PP, es legítimo que el PP intente recuperarlos, que fue lo que hicimos con Ciudadanos. Eso no debe de molestar a Vox. Y lo que dije, y mantengo, es que si después de un resultado electoral satisfactorio, lo lógico es hablar, pues con el partido que tiene más votos, con la segunda fuerza política, para que te deje gobernar, para que se abstenga en la investidura. Porque es un ofrecimiento que yo le he hecho a él. Le hemos hecho al Partido Socialista un ofrecimiento, claro, sin trampa ni cartón. Si tú ganas y no pactas con los independentistas, yo me abstengo en la investidura, porque no quiero bloquear mi país. Pero es evidente que en el caso de que Vox, perdón, en el caso de que el PSOE no quiera abstenerse en la investidura, pues yo hablaré con Vox, por mucho que le moleste al PSOE. Feijo no esconde que su intención es gobernar en solitario, pero para que eso ocurra necesitaría recuperar gran parte de los votos que en su momento se marcharon a Ciudadanos, y también a Vox. Eso está en el horizonte de su proyecto, poder volver a integrar a parte de Vox en el Partido Popular. No lo oculto. Creo que el PP tiene que volver otra vez a ser el partido amplio, centro-derecha, reformista que ha tenido España. Cuando fue así, nos fue bien. Me ha ido a absoluta Aznar, me ha ido a absoluta Rajoy. Hoy, cuando empieza a desintegrarse el centro-derecha, viene el populismo y viene la izquierda y el independentismo. Me gustaría volver a refundar un partido amplio de centro-derecha para parar el independentismo y el populismo en España. Me preocupan los dirigentes de Vox antivacunas. Me preocupan los dirigentes de Vox que siguen obsesionados con negar la violencia machista. Me preocupan algunos dirigentes de Vox que tienen una animadversión hacia el estado de las autonomías. Me preocupa algún dirigente de Vox que niega de forma contundente el cambio climático. Bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones me preocupan. Pero es verdad que hay otra parte de Vox que es una parte más constitucionalista y una parte más pragmática y más liberal que nosotros tenemos que recuperar. Preguntado por alguno de sus objetivos en caso de que pueda conformar Ejecutivo, Feijo es claro en sus intenciones. Bueno, una reducción intensa de las estructuras ministeriales, sobra un tercio de ministerios y la consecuencia, reestructuración también de los altos carros y asesores del gobierno. Vamos a hacer un gobierno más eficiente y más barato. Alberto Núñez Fijo fue ayer el gran ausente del último debate electoral celebrado en Televisión Española, en el que sí estuvieron el resto de candidatos. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, que no tardaron demasiado en lanzarse las primeras críticas y reproches. Vamos a asistir en directo a lo que ha definido esta legislatura y este gobierno durante cuatro años. Las mentiras del señor Sánchez. En esta primera parte sobre economía veremos cómo trata de confundirnos con un empacho de datos económicos convenientemente seleccionados, manipulados o directamente falsos. Y además veremos cómo se producen interrupciones, calumnias y excusas en materia económica, todo con el gran objetivo de sostener la gran estafa que lleva perpetrando contra sus propios electores durante estos cuatro años. A ver, la verdad es que me conmueve el señor Abascal porque se preocupa mucho por la gente humilde, por la gente que efectivamente no llega a fin de mes. Por eso no entiendo por qué se han opuesto sistemáticamente a las subidas del salario mínimo interprofesional, a la regularización de las pensiones, a la creación del ingreso mínimo vital, eso que llaman la paguita y que hace que luchemos contra una de las pobrezas más urgentes en nuestro país, que es la pobreza infantil. Y en fin, hablando de datos, hombre, si el señor Abascal y Vox no creen ni en la ciencia, pues evidentemente no van a creer en los datos, ni en la estadística, ni en los datos que nos ofrecen las cifras oficiales, no solamente de España, sino también de Europa. Señora Abascal, ¿sabe usted cuántos agricultores tenemos trabajando en España ahora mismo? ¿Me lo puede decir, por favor? Dígamele usted, que es la que lo pregunta. ¿Lo sabe usted? ¿Cree que usted, que yo venía a contestar aquí a un examen con usted? Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000 que nunca, a pesar de las crisis que hemos viviendo y cayendo el PIB 11 puntos. Por tanto, su afirmación no es veraz. No es veraz. Y le digo más. Sí, el cambio climático existe y es peligrosísimo para la vida de la gente y para un país que tiene fragilidades en Europa. Hay que elegir entre ser un país que opte por renovables o el desierto de Europa y, bueno, provocar grandes desastres en nuestro país. Tras un bloque económico relativamente calmado, en el que los candidatos de izquierda defendieron su gestión a lo largo de la legislatura ante las acusaciones de Abascal, el bloque de política social registró los primeros momentos de tensión a cuenta de la ley Solo Si Es Sí y la violencia de género, entre otras cuestiones. Han puesto a 117 monstruos como ese en la calle y han rebajado las condenas a más de un millar, a más de un millar que acabarán saliendo pronto. ¿Qué van a hacer esos agresores sexuales cuando vuelvan a atacar? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a volver a salir a la calle con tranquilidad? ¿Ustedes van a asumir alguna responsabilidad con la aprobación de la ley que ha traído más violencia machista a España, con una ley que va a incrementar las violaciones en nuestras calles? ¿Ustedes, señor Sánchez, han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público para representar a las mujeres por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa? Mire, señora Vázquez, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Esta es la realidad. Y los telespectadores tienen que saber que el único partido en el sistema político español que se ha autoexcluido del pacto de Estado contra la violencia de género ha sido Vox. Ha sido Vox. El Partido Socialista se define como un partido feminista. Lo hemos sido con gobiernos de Felipe González, con gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí hemos aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de lucha contra la violencia de género. También el primer gobierno paritario de la historia o la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Señor Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras. Sí, mire, ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? ¿Estos dos hombres? Ustedes son sus diputados de Vox en Valencia. ¿Ve cómo se ríen? Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada. ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señor Abascal? Porque somos mujeres. Y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Usted, haciendo este discurso hoy, está provocando exactamente esto, señor Abascal. Las referencias a la ausencia de Feijo en el debate también estuvieron presentes, sobre todo en el bloque dedicado a los pactos, donde se mantuvo el tira y afloja a cuenta de los posibles acuerdos postelectorales. Y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta el señor Feijo. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es que no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que virtió en el primer debate. Pero hay una que liga con esta cuestión que usted antes planteaba. Y es que al señor Feijo le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. A ver, no es que le dé vergüenza los votos del señor Abascal, que los asume. Tampoco sea vergüenza de las políticas del señor Abascal, que las asume también. Tampoco sea vergüenza de gobernar con Vox, porque gobiernan con Vox. Al señor Feijo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate. Durante los últimos 40 años, los viejos partidos han tomado decisiones trascendentales, ustedes y el Partido Popular, de espaldas a los españoles. De espaldas a los españoles, muchas veces de acuerdo con partidos separatistas y obedeciendo a burócratas extranjeros que nadie había votado. Y lo cierto sobre los pactos postelectorales, porque ustedes están queriendo hacer una coalición que no existe, es que el señor Feijo, que hoy no está aquí para decirlo, pero no podrá negarlo porque lo dijo ante todos los españoles en el anterior debate, le ha ofrecido un acuerdo a usted para repartirse el poder, para que el bipartidismo siga decidiendo solito los destinos de España. No solo un acuerdo, le ha ofrecido cinco pactos de Estado. Y el señor Abascal va a ser vicepresidente, si le dan la mayoría, del señor Feijo. Y ya los vemos lo que hacen. ¿Se imaginan ustedes, se han pedido el Ministerio de Educación? ¿Pondrían ustedes la educación de sus hijos en manos de ellos? Se han pedido, sí, ¿qué harían en la seguridad de nuestras vidas? ¿De dónde se ha sacado usted que hemos pedido el Ministerio de Educación? Señor Abascal, se han pedido el Ministerio de Educación. ¿Quién se lo ha pedido? Yo soy clara, quiero un gobierno que siga avanzando en derechos. Y lo vamos a hacer, y vamos a gobernar mejor. El debate finalizó con el tradicional minuto de oro de cada candidato y el agradecimiento del moderador, Xavier Fortes, que alabó las formas de los candidatos y que volvió a lamentar la ausencia de Alberto Núñez Feijo. Y como sospechamos que estarán un poco agotados de la política, vamos a dar un giro de guión que probablemente no se esperaban. Porque vamos a pasar de Feijo, Sánchez y compañía, a esto. Que ya me gustaría a mí decirles que vamos a hacer todo un cambio de estructura de programa y que les vamos a poner las mejores canciones de los 90. Pero no, de lo que vamos a hablar es evidentemente de Chimo Bayo y de la entrevista que ha concedido ABC ahora que acaba de estrenar nueva canción y donde nos ha hablado de ese mítico verano del 91. El 14 de julio de 1991, que no pare ninguno, no me digas números y ya sabes que tengo la tía Enriqueta detrás de mí, me dicen que al final yo seré la tía Enriqueta. Pues mira, fue un momento para mí excepcional. Yo lo que quería es que mis nietos supieran que su abuelo estaba muy loco, y que hizo un disco. Pero nadie era consciente de lo que ese disco iba a crear. Y ahora sí me gusta. A mí es entre dos millones de discos, de canciones, solamente sale una como esa. Por cierto, sepan que esto de la música debe de llevarse en la sangre, porque Chimo Bayo tiene una hija que también se dedica a lo mismo que el padre. Mi hija realmente es que me recuerda a mí, me recuerda a mí, o sea, peleona, luchona, grande. Confío mucho en ella, yo creo que lo que está haciendo es duro, porque trabaja cuatro días o cinco a la semana. Y bueno, ella tiene que evolucionar, evolucionará. Ahora se va a Londres a Pinchade, también a Amsterdam. Yo creo que ahí va a dar un vuelco a su vida y que sepa quién es, que eso es muy importante. Si no sabes quién eres, no te aprecias. Si quieren saber más del mítico DJ y productor, solo tienen que acudir a las páginas del especial ABC del verano. Ponemos punto y final a este boletín. Pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes. Y por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!